Bodía 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 Olalala 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 Bodía Bodía Amiguinos, bodía, bodía, amiguinas Bodía, 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 bodía Oh la 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 Oh la 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 Ven o solpor, hay que correr Nos ama y todo puede acontecer Boan cabazas, e falan morcegos Luces que bailan todas en riba noceo Pelos de punta, cheiro a candeas As sombras baixan todas pola cheminea Cor de castaña y un cho menciñeiro Que dan atrasos que non corren os primeiros Moito machín, nos ama y E hora de contar historias de medo E fuxir moito machín, ai nos ama y E hora de contar historias de medo E botar a rir E hora de contar historias de medo Neboa y fume, verben los caldeiros, lumen los potes para hacer encantamientos. Pungas escuras, niñar de gatos negros, ruidos de pasos que nos seguen muy de preto. Hoyos pintados, bruxas con sombreiro, nenos que brincan para colleros caramelos. Palabras máxicas, feitizos, muy bellos, nos amain, todo se mella verdadero. Moito masín, nos amain, e hora de contar historias de medo e juxir. Moito masín, nos amain, e hora de contar historias de medo e botar a rir. Hey! 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 ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Adeus, adeus, 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 adeus. Adiós.